Entonces recortarás lo que quemaste. ¿Reyanne? ¿Reyanne, qué te pasa? ¿Estás bien? Miranne, ha sido horrible. Ninguno de nosotros podía salir. Nos quedamos atrapados allí, sin salida. Atrapados. Era horrible. No pasa nada, no pasa nada. Estoy contigo. Estoy contigo. Estamos bien. Ha sido un sueño. Estamos bien. Tranquila. Tranquila. Casi morimos todos nosotros. ¿Quién nos hizo esto? ¿Por qué? Reyanne. No deberíamos hablar de ello ahora. Miranne, lo sé. No estás tranquilo. Pero lo que no quieres es ponerme nerviosa. Comparte conmigo lo que piensas de verdad. No lo sé, Reyanne. No lo sé. Sospecho de quien nos envió esas notas. A lo mejor son los responsables. Pero, ¿por qué iban a quemarnos en esa casa? Nos ayudaron. Ellos nos ayudaron a encontrar a tu abuela. No creo que puedan ser personas tan contradictorias. No, ellos no fueron. Entonces, ¿quién? ¿Tienes idea de quién podría hacerlo? Escucha, Reyanne. Tu padre solo intentaba sacarte de allí. Encontramos a los que asaltaron el coche. Ese hombre al que llevamos a la mansión. ¿Te acuerdas? Nos dijo que le pagó el guardaespaldas de Asise Aslamer. No, no se me ocurre nadie. ¿Pero? Tal vez fuese Asise. Eso es imposible, Reyanne. ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Por qué? Nunca haría eso estando Elif y yo allí dentro. No. No puede ser. Y tu familia tampoco, estando tú y Asad allí. Eso es lo mínimo que sabemos. De todos modos. Déjalo. No lo pienses más. Ahora estamos los dos muy cansados. Mañana será un buen día. Duérmete pensando en eso tan positivo. Buenos días. Buenos días. ¿Ves? Te dije que nos despertaríamos y sería un buen día. ¿Cómo puedes saberlo? Como lo sé, Reyyan. Te he visto abrir los ojos. ¿Qué más puedo pedir ahora? Puedes pedir una vida tranquila y en paz sin que haya incidentes. No hace falta. En tu cara veo plenamente la vida que quiero vivir. Se nota que has dormido bien. Pues ya verás cuando haya desayunado. Miran. Reyyan. Por favor. Empecemos de cero. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? No quiero decir lo mismo una y otra vez. Pero casi morimos allí. Pero no morimos. Estamos vivos. Estamos bien. ¿Qué más podemos pedir? La vida continúa. Es lo que hay. ¿Sí? Hay miles de problemas al otro lado de esa puerta. Pero es un nuevo día. Hay que mirar ese lado de la vida. El sol brilla sobre nosotros. Fuera hay tormenta y lluvia. Pero dices, ¿qué hace sol? Haga el tiempo que haga. El sol brilla todos los días. Contigo a mi lado. Venga. Vamos a pedir el desayuno. ¿No podemos bajar al comedor? Haremos lo que tú quieras. Vale. Me iré a cambiar primero. Sí, ve a cambiarte. Ve a cambiarte. Hachi. ¿Qué has averiguado? ¿Tienes alguna novedad sobre el tema? Muy bien. Sigue buscando. Tienes que dar con los responsables del incendio. Oh, Reyyan. Si de veras supieras el miedo que tengo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!